No sean cochinos O sea, ¿cuál es su favorito? Por lore O por historia, o por como... Al mío Juanchoniel El mío Juanchoniel Tenemos que recuperarnos, eh Estamos un poquito F La infantería de tu grupo tiene un 10% adicional De la experiencia total ganada después de la batalla Tradición militar, las tropas de infantería ganan 2 de experiencia A diario, cuerpo a cuerpo Por victoria Punto de inteligencia Que alguien le quite el felpudo de la cabeza a Bron Mira, bueno, mira el lado positivo Vas a ahorrar mucho la factura del agua con esto de Lo taquismo Estamos a ver si les quitamos el último castillo, por lo que veo Lo que pasa es que aquí han comido garrón Por lo que veo, eh Aquí han comido garronete ¿Quiénes son estos panas, tío? Aquí hay panas que no conocemos ¿Quiénes son estos panas? No tengo ni puta idea de quién son ¿Quiénes son esos putos panas, tíos? Esos son impostos, tío Esos no salen ni en el libro ni en la serie ni en ningún lado, tío Estos son figurantes, tío ¿Quién es este pana que está liderando esto? ¿Quién es ese? Joaquín ¿Quién es Joaquín? Bagai Brinden Liana Shalia Vale Eso es un clipón, Dani Cuando les me he quedado con la boca abierta y tal Clipón Muchas gracias a todos por el apoyo hoy, eh, gente Muy agradecido Tío, me están poniendo nervioso con el ejército este asqueroso que llevan Entiendo que no puedo disolver Ah, sí, sí puedo Pero me cuesta bastante disolver ejércitos Uff Muy caro fichar gente, eh O sea, nos cuesta mucha influencia, eh Como tenemos un nivel de clan bajito todavía Tenemos un nivel 2 Estamos chiquitos Pues cuesta, tío Tiene 176 defensores, tío Lo podemos tomar En cuanto venga gusano gris lo podemos tomar No hay drama Además, en el clan tengo puesto Ah, pues no Ingeniero Sam Vale, yo creo que lo podemos tomar Es el último castillo que le queda a los Dozraki, eh Es el último, tío Luego ya, tío Tenemos una guerra abierta con Sarnor, tío No sé por qué El tema de la paz No lo ven factible, eh Entiendo que porque son Pero ni la guerra tampoco Declaré la guerra a nadie, tío No hay apoyo, ¿sabes? Es como que la diplomacia está rota en el game No sé muy bien por qué No funciona bien No sé Redo, mira 200 subs 200 subs, Redo Me van a obligar a ver un anime Culpa de esta gente Muy malos todos Me vinieron a ayudarme Otro ejército Fantástico Hay mods con waifus y cosas de esas No Mi hombre, Enrique El más grande, tío ¿Qué te falta, Doña? Que vienes corriendo Está viciada a la Play 2 A la Play 2, iba a decir A la Play La Doña con el asesino oscredo Ha venido corriendo por el otro mando de la Play Porque se quedó sin batería Esta tía Vale Asedio, gente Creo que es uno de Si no es el primero Será uno de los primeros asedios Que comanda Daemon Como comandante Hemos estado en asedios Pero participando No como El comandante del asedio Digamos Así que, ojito Vale Tenemos dos torres de asedio Y un ariete Mucho nagro Daemon no usa casco Porque primero Fancy antes que funcional Por supuesto Fancy antes que útil Además, es un Targaryen Tiene que dejar Esa melena Al viento ¿Entendéis? Si no la deja La melena al viento Es para intimidar A sus enemigos Mira A la mierda La mierda al ariete Es para intimidar A sus enemigos Acá es donde se casan Los primos O se los secuestran Me van a joder Con los sonagros Venga, tío Maldita sea Más rápido Casi me flechean Ahora mismo es un poco Con la melena Rubia y tal Nos da un poco Vibras Aquiles En O sea Brad Pitt haciendo de Aquiles En Troya Tiene un poco esa vibra ¿No? ¿Qué coño fue eso? A menudo nos tiran Hay un petardazo Que las flipas Siendo sincero Me recuerda a David Guetta Me da vibras arzas Hay que purgar Toda la ciudad Hay que purgar Los siete reinos Gente Siempre es el mejor Aquiles que pato Vale, derribaron La otra torre Es por eso Vale, estamos haciendo Bastante daño Igualmente Nuestros arqueros Están reventando Parkour La coladiña La coladiña Dale, Damon Siempre en mi equipo Damon Dale 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 A mi Vamos Buah, me hizo un parry Chaval El campesino Daemon Daemon es peligroso En espacios cerrados Es como Gimli Peligroso En las distancias cortas Es como una mezcla Entre Bjorne y Temur Tío O sea Es cuerpo a cuerpo Como Bjorne Pero es ágil Como Temur Como decía Este Mohamed Ali Lo de Flota como una mariposa Y golpea como Como era Esa vaina Flota como mariposa Y pica como mosquito Como una abeja ¿No? Flota como una mariposa Y golpea como una abeja Ese es Damon Ese es Es literalmente El personaje que hemos creado En Damon Y si le quitamos el escudo Porque lleva el escudo ¿Vale? Pues si le quitamos el escudo Yo le puse la perk De duelista ¿Vale? Entonces se mueve Golpea más rápido Y se mueve muy rápido Con la espada Con una mano Increíble fotografía Increíble fotograma ¿Cómo se ha tomado la doña En la derrota De la madre patria Entre la selección Del sol naciente Se ha chinado Que las flipas la doña Con el fútbol Pero chinada de cojones Mira que la doña No vea el fútbol Pero se ha chinado muchísimo Increíble Ahora la cara La cara de sorprendido Para que Enric Lo haga la miniatura ¡No! Si fuese una patata frita ¿Cuál serían? No lo sé Buena pregunta Queda un defensor Tío Creo que no lo encuentra No hago Bueno, anyway Retirado Esto es un poco Una shit Capucha de piel Con visera Daemon Tripaloski Está guay Pero me gusta más El Daemon Refachering La verdad Vale Influyente Aumenta tu daño Un 4% Con todas las armas Cuerpo a cuerpo Correr Obtienes 5% De velocidad de movimiento Cuando no usas escudos O armas a distancia Esta Más daño Con las armas Cuerpo a cuerpo Vale Esta era la última Plaza Fortificada De los Dothraki Vale Era el último castillo Que les quedaba A los Dothraki O sea que Genial Vamos a disolver el ejército Mi función Ha terminado Ya hemos hecho lo que queríamos Vale Van a sugerir un propietario Me lo quieren dar a mí Me voy a abstener Vale Si me quieren dar un castillo Que me lo den Es influencia de gratis Hola Pabletox ¿Cómo estamos? Daenerys es tu prima Por cuanto más prima Daenerys es La medio hermana Es la Stepsister Silencio Silencio tal Primas Que rico Oh no Este I'm stuck In the Iron Throne Oh no Este Estoy estuqueada En el Iron Throne En el Trono de Hierro Pero bueno Ferlo Un año Feliz aniversario Feliz aniversario Feliz aniversario Que es la cura De este amor Que esté llamado Para que tú vuelvas No ves que estoy sufriendo Es muy dura Esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Grande mi pana Hacerlo un año al otro lado de la pantalla Con un verdadero termotanque nuclear Muchísimas gracias, tío Muy agradecido Vale, llegó un mensajero con una oferta de rescate Por la libertad de Tilún Dinero Tilún, eh Vale, vamos de vuelta Para Merini, así Creo que deberíamos ya enfocarnos Tenemos un reino suficientemente largo Suficientemente grande, suficientemente Extenso La Horda of Raki está hecha una shit Vale, deberíamos intentar buscar la paz Con esta gente e irnos A Poniente o Pegarnos con la otra casa Targaryen Yo creo que sería Choque de dragones, tío, sería lo suyo ¿No? Tío, tenemos a la otra casa Targaryen Aquí, lo suyo sería atacarlos Lo que pasa es que no sé si va a romper el juego Tío, Volantis ya no está Como que Volantis ya no está Ah, han destruido el reino de Volantis O sea, Volantis estaba aquí Pero ahora se han hecho Lys con ello Esto es de Lys también Y esto es de la casa Targaryen De la otra casa Targaryen Así que se ha hecho también con Seloris Primer reino que cae Volantis no está Volantis se fue Se escapa de mi vida Hombreas pesadas Completas del señor de la guerra Gente Vamos a entrar al torneo A por las sombreras pesadas del señor de la guerra Vamos a ello Por cierto, el directo se ve bien Va todo como tiene que ir Espero que vaya todo En condiciones, tío Además con la camarita nueva Son las sombreras de Temur Son las sombreras de Temur Un easter egg en esta serie Nunca nos podremos librar De Temur Estos son de mi grupo Son Quentin, Martel y Brom Cabrones Odio esas sombreras ¿Por qué? Están bastante rotas, tío Son las sombreras de Temur Mira a Daenerys Vamos a por ella Vamos a clavarle la lanza ¡Let's go! Está difícil Mi pana Jota, tío Muchas gracias por la suscripción 41 meses Jota tiene la cura de este amor Increíble ¡41 meses! ¿No ves que estoy sufriendo? Estoy dura esta prueba Hay un hombre monibundo aquí Dime quien lo puede revivir Grande, tío Grande, Jota Muchísimas gracias por esa Por esa suscripción, tío Otro mesecito más Grande Gente, no le digan a Jota No le digan a Jota lo que ha sucedido Hasta ahora No le cuenten No le cuenten a Jota Muchas gracias, tío Lo he visto todo Mierda Nos ha pillado Me pilló el admin Cada B Hay gigantes en el mod ¡Sí! De hecho hay un compañero Que puedes fichar Que es Wungun Y bueno Aquí en el retrato no sale Pero es Wungun Tiene 300 A dos manos 43 años Profesión gigante Quiero ficharlo, tío El gigante Estaría increíble Hostia, un Copesh Espadas de acero valyrio No, las sombreras No debería darlas, tío Debería quedarme con ellas Wungun Estaría guapo ficharlo A Wungun Me pillo la armadura De Targaryen Y así Son iguales Estas dos Vale ¿Cuál os gusta más? ¿Esta? ¿Cuál os gusta más? ¿Esta? ¿O esta? Son iguales Protegen igual ¿Esta? Llamemos a esta A Y a esta B A, A, A La B es que es la armadura de placas Valyrian Lord Armor Esta entonces Vale Al toque, mis reyes Y creo que tengo dinero Para pillarme también Las sombreras Hostia Que guapo está La madre Que me parió Vale Nos vamos así Que no está nada mal Nos vamos así Que no está Nada pero nada mal Cada día Gente Cada día Más basado Mírale Chaval Está muy top El personaje Ahora mismo Muy muy top Hashtag Seto Mira el telegramas Al toque Mi rey Lo voy a mirar En el móvil Muy duro Las putísimas quintillizas Están el prime Y el otro Y el de los mongoles Ese es lo importante Gente A las quintillizas No vamos a llegar Las botas Me dan toque Uff Si Voy a ver si hay algunas Que podamos pillar Que vayan en Bien traído Luis Bien traído Voy a chequear Lo de las botas Vale Hay botas De placas Tío Están Estas Están Estas Yo creo que Estas Son iguales Yo creo que Las finas Las finas Estas son las Que le pegan Las otras No le pegan Así He visto He visto cosas En el telegram Por cierto gente Si alguien no está En el telegram Del canal Recomendadísimo Estar en el telegram Porque vais a encontraros Pues a A Jota Haciéndome ojitos Y recomendaciones Aparentemente De anime Últimamente Porque el canon Se está convirtiendo En Esto se está yendo A la mierda Lo que si me estoy Dando cuenta Tío De este mod Que es algo Que está bien Es que las guerras Van rápido O sea Va rápido La cosa Sabes No es No es lenta La movida No es muy lenta Cosa que está Bien Está guay Recordadme Cada vez que estemos En una ciudad Por favor Hay que mirar Las tabernas Tío Hay que pillar Compañeros Estar a la maldita Tú no Pero otros Sí Tendría sentido Puede ser Que vaya por ahí Que vayan por ahí Los tiros Vamos a ayudar Al ejército De Selvarristan Y tomamos esto Así que de momento Yo creo que estamos Un poco condenados A seguir las decisiones De Daenerys Allá donde ella decida ¿Sabes? No podemos Meter injerencias Porque no tenemos La suficiente categoría Del clan Que no está mal ¿Sabes? Porque realmente Vamos ganando Un montón de territorio Fijaos que hemos destruido Una facción ya Que es la Horda de Ulraki La hemos prácticamente Exterminado Y luego tenemos La guerra con Sarnor Que también los vamos a exterminar Por lo que parece Y si le declaramos la guerra A la otra facción De Targaryen Yo creo que tenemos La de ganar O sea que Casi nada Míralo Míralo El dragón Chaval No le sienta nada bien La armadura del caballo Pero lo demás Míralo Chaval Míralo Qué guapa está la armadura Tío Es que hasta los guantes Mira Fíjate Hasta los guantes Tienen Como Detalles de escama De dragón ¿Sabes? Es como Simula eso ¿No? Está increíble He hecho el mod Tío Un toque de Neandertal Esa cara Qué malos sois La armadura me parece Más de Gondor Que de Juego de Tronos En serio Es la armadura De Daemon Targaryen En la casa del dragón ¿No? Si no me equivoco Es la armadura de Daemon O muy similar Es ¿No? Sí, sí Quiero decir Hasta donde yo He visto Nos derriban el ariete Los cabrones Derriban el ariete Buah Como bombardean Esos sonagros No te rentaría Tocar arcos Sí Pero en verdad El personaje que estamos llevando Muchos de los puntos Que estamos utilizando Pensad que los estamos utilizando Para otras cosas Pensad que los estamos metiendo En otras cosas Los puntos que Temur Tenía en el control del arco Daemon los tiene En el control de la espada Por ejemplo O en la administración Que ya hemos metido Algún punto En medicina ¿Sabes? Tiene puntos en otras cosas Simplemente Liderazgo Tácticas ¿Sabes? Cosas que Temur No tuvo Hasta ser mucho más maduro Daemon ya lo va teniendo ¿Sabes? Simplemente que no dispara Con el arco Pero su rollo Tampoco es ese O sea que No hay drama Finalmente El señor de la banderola Finalmente El señor de la banderola Mira, 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 mira Con el estandarte Targarín Guapísimo El rollo Y no faltan Las capturas Tiene mejores físicas El estandarte Que todo el juego Las telas Tienen muy buenas físicas En el game Hay otras cosas Que no Pero las No Lo hizo un mago Gente Lo hizo un mago Lo hizo un mago Las telas tienen Y viene bugs El game Yo creo que Por ahí Por ahí No es buena idea Subir Yo creo ¿Para cuándo Crusader Kings Otra vez? Yo creo que No sé si este mes Le daremos Pero para el año Que viene Seguro La armadura Emula Las escamas De un dragón Que bueno Vaya Exacto Me comí ¡Suscríbete al canal! Que grandes son estos panas ¿No? Son enormes Son como orcos De grandes Chaval Son enormes Nos revientan Nos reventaron El asedio Nos Nos ganaron Tío Nos ganaron Barrestan Selmy Mierda De comandante Por lo que veo Esto con Temur No pasaba Realmente Vale Hay que recuperar Tropas Gente Entonces Voy a Mira Destruyeron La Horda Dozraki Tío El Kanato Kuzahit Vale Reventaditos Pues mira Ahí hemos ganado Una guerra Vale Ahora solo tenemos Una Literal Hemos ganado Una guerra Porque hemos eliminado A la facción Que no la habíamos visto Nunca con Temur ¿Verdad? No la habíamos visto Pues ahora sí Así es como se destruyen Las facciones en el banderolas Son ocho panas ¿Qué pides? 300 denarios Para dejarme en paz Vale Adelante Como tiene bastante Vileza Vale Porque Daemon Tiene Bueno bastante Tiene 29 Entendéis Pero tiene La perk De lengua de oro ¿Vale? Es más fácil Convencer a bandidos Para que te dejen tranquilo Tiene calle Daemon Tiene calle Dada esta participación Los organizadores Ofrecerán Sable largo A quien gane No gracias No quiero sable largo No gracias No quiero ¿Nunca subiste Grand Theft Auto San Andreas? Sí, está en el No lo subí al canal Que alguien O sea Lo jugamos en directo Pero no sé si está En el canal de Youtube ¿Jugarlo o lo jugamos? ¿Me lo podéis chequear? ¿Alguien pasa el canal de Youtube Y me mira si Si lo jugamos o no? O sea Si jugarlo o lo jugamos Si lo subí al final o no ¿Qué prefieres? ¿Vergas o vergotas? Hombre Si te van a elegir Pues vergotas Está el 4 Está Vice City San Andreas no Si no está San Andreas Hay un tema ahí La pena es que el Estos son Giscaris Si no está el San Andreas Igual hay que darle una rejugada La movida del San Andreas Y os lo digo ya Es que Me gustaría jugar la versión Remaster esta que hicieron Porque la tengo La compré La adquirí en su momento Pero Acción Casa Targaryen Pero es Mormont ¿No? Este tal Brinden Vámonos Tardan mucho en mejorar Las tropas valyrias Son tropas muy buenas Las tropas valyrias ¿Vale? Son probablemente Me da a mi la sensación De que van a ser De las mejores tropas Del juego Pero tienen Tardan mucho tiempo En mejorarse Es un traidor El cual El Mormont No ¿Sabes qué pasa? Que Llora Mormont ¿Sabes? Ayuda a Daenerys Tanto en la serie Como en los libros Lo que no sabía Es que Este tal Brinden Este quién es Es un vasallo De De Llora No es pariente ¿Sabes? Creo No Padre Jeor Mormont Hermana Ronda Y hermana Aline Vengo Vale Asedíamos Draconis No tenemos Equipo de asedio ¿No? Oye Esto va un poco Qué raro Este asedio ¿No? En late game Vas a sufrir De lo lindo En verdad Yo no tengo Problema con guerras Con facciones Enormes ¿Sabes? Pero Quiero cumplir Cierto objetivo ¿Sabes? No tengo problema Con que nos cueste Conquistar Desembarco del rey ¿Entendéis? Y establecernos Bien allá Tengo problema Con que Rocadragón Se me haga pesado Conquistarlo ¿Sabes? Que me dé sobo Qué grandes Son esta gente Coño Menos mal Que tenemos La armadura nueva Y va como Como un tiro No se mueren Son enormes Tienen muchísima vida Va petado ¿Se ve mal El directo? ¿O va guay? Sería guay Gente Qué vida Tienen Tío A mí me va Un poco Petadete El game ¿Sí? El baiter Está algo petado Pero eso es normal Con el banderolas Es normal Está rota Están rotísimas Están rotas Yo me voy a retirar No merece la pena Tío Están rotos Tío En el Telegram Subieron una foto En el que le hicieron La versión anime A Daemon ¿Vale? Y Yo En la versión anime Aparentemente Soy un árbol De navidad What the fuck Now comprendo Now comprendo Vamos a replegarnos Van a volver a saltar la ciudad Si vais a saltar la ciudad Crea Crea Equipo de asedio Tío Es que ¿Veis? No tiene paciencia El man en este Vamos a atacar Pero nos van a hacer La trama De nuevo Tío Voy a ver Si me cuelo Y puedo abrir Las puertas Objetivo Colarme Y abrir las puertas Luego hablamos de eso Van Luego Luego lo comentamos Voy a intentar colarme Vamos Daemon Sube la escalera Oh Oh Lo agarronizaron, tío Lo agarronizaron No llevas casco, no A la melena al viento, tío Lo agarronizaron Que vayas en casco, está costando car Ahora, ahora le ponemos casco Seto Póngale casco al personaje Ahora voy Voy a reflegarme de nuevo, tío Están reventándolos No se puede tomar esta Hay en otras zonas que se ve un poquito mejor En determinados escenarios se ve guay Pero hay en muchos que los Que revienta el bit rape Coño 300 Vámonos de allá Porque no tiene sentido Estoy por arrancar Otra guerra, tío Arrancar una guerra aquí Pero es que no sé si Tenemos las de ganar, la verdad Vamos a reclutar a estos panas Tenemos dinerito, en verdad Tenemos 27.000 Fijaos que el cambio diario son 2.800 Tío, con las aldeas que tenemos Tenemos una aldea Se llama Hakun ¿Dónde está Hakun? Hakuna matata Aquí, ¿no? Hakun Esta, esta, tío Produce un montón de dinero, tío Produce 1.500 Entonces al final No sé qué hacer Si pillar yo un ejército Y acabar con ellos A fuego y sangre O qué vida Es que claro No tenemos suficiente influencia Todavía Es que es un poco una movida Vamos a fichar a esta gente Ya con 300 igual Podemos tomar la ciudad No sé cuántos defensores tenía Draconis Voy a volverlo a intentar Pedazo de mapa Es enorme El mapa del mod Es, incluso te diría Demasiado grande Para mi gusto O sea Creo que Tiene mucho espacio vacío ¿Sabes? No por más grande es mejor Yo creo que debería estar Un pelín más concentrado Son muchos Pero Pero Yo creo que podemos ganarla Tiene mucha infantería Nosotros muchos arqueros a caballo Vamos a ver si es posible Creo que la podemos ganar Nos sacan como 20 hombres Pero le voy a dar chance Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué vaina Estoy nerviosillo Quiero ganar esta guerra Realmente si ganamos esta batalla Y hacemos prisioneros A varios señores de Sarnor Y los ejecutamos a todos La facción se queda En nada Vale Vamos a movernos Vamos a poner los arqueros aquí Y escondemos a la infantería Al menos de momento Luego lo utilizaremos Mientras no te den un flechazo En la cara Ganas Es posible Próxima compra El casco del dragón Va el mapa Hecho un poco a mierda Pero es un mapa Del juego base Esto no tiene que ver Con el mod ¿Y la peluca para cuándo? Uh Miramos lo de la peluca La peluca protegía un montón Era de rango 6 La peluca de Daenerys Poca broma Con la peluca Les hemos pillado la altura Y los estamos reventando De momento Vale Gente, confíen ¡Uf! Manín traía una alabarda Vale Cuidado Modo serio Modo serio Modo serio En esta batalla Gente, hay que ganar Ese es un comandante A por él Comí garrón ahí Un flechazo De momento Vamos ganando ¿Cómo aguantan? Los panas estos De Sarnor Aguantan Tío Vale Vamos Vamos la vuelta Vale Vale Deberíamos ganar Aún así La batalla La teníamos muy muy bien Bajo la infantería A ver qué vaina Vale Cada cosa hay ahí Estamos perdiendo terreno Yo creo Nada tío Están rotos Los cabrones Joder Qué daño hacen Tío Hacen polvo Tío Nada Acabaron con ellos Están rotos Los de Sarnor Está rota la facción Bueno mi gente Yo creo que el destino De Daemon Continuaremos con él Mañana no Que es viernes Y mañana es viernes De God of War Pero continuaremos con él Este fin de ¿Vale? 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 ¿Vale?